Programaremos en Python un tablero del juego de las tres en raya, cuyas jugadas nos vienen de otro sitio, quizás del fin de una partida real. Lo que nosotros queremos hacer es contar las equis que hay sobre el resultado final del tablero. El tablero es una matriz con filas y columnas, por lo que será una lista de listas, donde una lista representa al tablero completo y cada una de sus listas anidadas serán las filas y cada elemento de cada lista será una casilla con una equis o un círculo. Inicializaremos la variable que contará las equis del tablero a cero y será la variable global que he llamado contar equis. Y con dos for anidados recorreremos por un lado las filas y por otro lado las columnas de cada fila, que serán cada una de las casillas. Con un if comprobaremos si cada una de las casillas tiene o no una equis. Si tiene una equis sumaremos más uno a la variable global contar equis, que irá acumulando el total de las equis que se van encontrando. Voy a escribir tres prints para pintar por un lado la fila entera que voy a procesar en el cuerpo del for más externo, otro para pintar el contenido de cada casilla dentro del for más interno, y un print al final del script para mostrar la cuenta de equis, el resultado que queremos. Podremos ver por consola cómo se selecciona una fila del tablero con el for más externo, y se va recorriendo casilla a casilla hasta agotarlas todas, a la que cuentan las equis. Al final imprimiremos la cantidad de equis encontradas y nos ha resuelto que había 5 equis en el tablero.